Lamento que Gael no esté aquí porque lo que voy a decirles seguramente va a afectar a toda la familia. Si es necesario, se lo vamos a hacer saber. Y a Gema yo le digo en cuanto la vea. ¿Y ahora qué hiciste? No, 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 ¿sabes qué? No me digas. Se te cayó otra construcción. ¡Edum! ¿Qué pasa, Álvaro? Los Collado han presionado mucho para tener resultados de la investigación y eso provocó que yo me haya vuelto el principal sospechoso de la muerte de Olga. ¿Por qué? Tú serías incapaz de hacer algo malo. Tiene que ser un error, ¿no? Yo soy inocente y por eso me puse a disposición del comandante Montaño. Él va a hacer sus investigaciones y estoy seguro de que me voy a librar de toda sospecha. Pero bueno, quería informarles que es muy probable que las citen y también a ti, Lalo, para interrogarlos. Lo que nos faltaba, ¿no? ¿Y cómo es que ese comandante se dejó presionar? Los resultados de los análisis periciales indican que quien mató a Olga no era alguien, por decirlo, de algún modo, experimentado. Piensan que el crimen pudo ser pasional. Y como si eso no fuera suficiente. A Olga la violaron. No puedo creer que tus exsuegros sospechen de ti. Yo los entiendo, madre. Es su hija. Quieren justicia. Y bueno, encima de eso pasó algo que haría pensar mal a cualquiera. Olga me dejó todas sus acciones. Así que yo soy el socio mayoritario del despacho Collado. Pues, la muerte de Olga no nos dejó tan mal raros, ¿no? Tu dueño del despacho y nosotros sin deberle la hipoteca a nadie. ¿Qué? ¿Qué? ¿Es la verdad? A ver, no se hagan que todos lo pensaron, pero nadie dice nada. Además, no es un mal pensamiento salvarnos de la deuda. Y eso nos incluye a todos. Ah, que ahora resulta que nadie piensa así, ¿no? Cuando todos vamos a sacar tajada de la construcción del condominio. Y yo sigo pensando que tú, mami, deberías de pedir más dinero. Eduardo, por favor, no hables por mí. Estando las cosas como están, yo creo que lo mejor sería parar ese proyecto. Los padres de Olga y la policía podrían pensar que era lo que nos surgía y eso perjudicaría a Álvaro. Mira, yo lo siento mucho, pero no estoy de acuerdo. Yo sí necesito mi parte. Es que yo creo que una cosa no tiene que ver nada con otra. La policía y los Collado tienen que entender que era un proyecto que se gestó antes de que Olga muriera. Yo entiendo la postura de cada uno y la respeto. Y estoy de acuerdo en que debemos seguir con lo del condominio porque hay contratos firmados y mucha gente puede salir perjudicada si eso se cancela. Lo que sí es que el proyecto va a estar detenido hasta que se refrende mi posición en el despacho Collado como socio mayoritario. Tal vez ese lapso les permita decidir a cada uno. ¿Y a ti, madre? ¿Qué es lo que realmente quieres? ¿Y quieren? Pues yo voy a seguir pensando en lo mismo. Con permiso. Ari, antes de irme, ¿puedo saludar a Tadeo? Claro. Tú no tienes nada que hacer conmigo, ¿eh? Que entre los dos quieren confundirlo más con sus cochinadas. Tío Álvaro, ¿viniste para verme? Obviamente, Tadeo. Tadeo, a tu cuarto. No puedes bajar a una reunión de adultos sin permiso, ¿ok? Eduardo. Vete a dormir. Eduardo. ¿Qué? Es mi hijo y yo mando. Eduardo, ¿qué? Por favor, deja que Tadeo salude y conviva con Álvaro. Por si no lo sabes, tu hermano ayudó muchísimo a tu hijo en todo ese tiempo en que tú no estuviste. Así que por vida de Dios, gobiérnate. Tadeo, vamos a tu cuarto. Mamá. ¿Mamá qué? ¿Qué?